¡Suscríbete al canal! Cuando te preguntas, tengo que decirte que tenemos un gran reconocimiento hacia tu trabajo, Rodolfo. En los tiempos más difíciles, la tuya era una voz que nunca se acalló. Cuando algunos se callaban, vos estabas ahí, en la Cámara de Diputados, en los medios, diciendo las cosas que otros callaban. Así que, lo primero, un gran reconocimiento a tu tarea, Rodolfo. Bueno, muy generoso, compañero. Muchas gracias. Al contrario, nos has representado en momentos difíciles. Y después, el motivo de la nota tiene que ver con cómo hemos llegado a esta justicia federal, a esta justicia donde tenemos un fiscal que prácticamente no estuvo prófugo, pero a poquito de estarlo, porque tuvo varias indagatorias a las que se ausentó. Tenemos estos dos jueces que ahora están denunciados en el Consejo de la Magistratura por una comisión parlamentaria. ¿Por qué no nos contás tu impresión de cómo hemos llegado, desde el menemismo hasta hoy, a tener un fuero federal tan vergonzoso? Yo creo que lo más importante de la secuencia esta en que se convirtieron juzgados, básicamente, en centros de operaciones, tiene que ver con que ha sido considerado, por un lado, un territorio político, de disputa política, por parte de la derecha y del poder económico. Y nosotros no lo hemos considerado así, no lo hemos diseñado una estrategia política adecuada para esta problemática, y por lo tanto, cuando de alguna manera fuimos advertidos de esto, el adversario ya tenía cooptado todo el... Era demasiado tarde. Era una cuestión, por supuesto, política profunda en esto. Y en definitiva, me parece que tenemos que apuntar a cómo superar esto. Bueno, cómo se supera esto con la participación ciudadana, con la participación de la sociedad en estas cuestiones, en la supervisión de las instituciones judiciales, participando en el propio gobierno del Poder Judicial, es decir, en el Consejo de la Magistratura, con posibilidades de ejercer control directo sobre un montón de cosas, ¿no? El manejo presupuestario del Poder Judicial, yo diría que asombraría más de uno, ¿no? Bueno, en estos días, Rodolfo, en estos días hubo una marcha sorprendente desde algún punto de vista, donde miles de personas se preocuparon por el tema de la justicia, que es un tema que no es de preocupación inmediata, y sin embargo, miles de personas estuvieron ahí protestando en la plaza de tribunales contra la Corte Suprema. Claro. Esto, podemos pensar que va a haber una continuidad y que el pueblo va a reclamar esos cambios que tiene que haber, ¿no? Bueno, por lo menos debería haberlo, ¿no? Y es la única, digamos, la única posibilidad o el único método con el cual podemos conseguir resultados, los resultados que se buscan, que es una reforma profunda en el Poder Judicial. Tiene que continuar esta intervención popular en estos asuntos. La movilización es una herramienta, pero hay que participar de las discusiones públicas, las organizaciones políticas tienen también que contribuir con su militancia, con parte de su militancia, dirigida a comunicar estas cuestiones, ¿no?, al pueblo. Me parece que es un gran ejemplo la ley de medios que se sancionó durante el gobierno de Cristina, porque es una ley que se construyó a partir de un montón de intervenciones o iniciativas populares. Sale un texto de la Casa de Gobierno, pero en lugar de ir al Congreso, comienza a recorrer el país en distintos foros, en ámbitos de discusión de esta ley, y con, bueno, con mucha militancia popular, de la comunicación popular acumulada durante años. Bueno, se trabajaron un montón de reformas en ese texto. Es un muy buen ejemplo. Llegó al Congreso con, digamos, modificando lo que se había planteado inicialmente, o con reformas, digamos, ¿no?, con enriquecida. Y ese proyecto en el Congreso tuvo mayorías abrumadoras. Los únicos que votaron en ese momento en contra, que tenían un bloque más o menos pequeño, fueron los Macritas, pero después hasta los radicales, todos votaron a favor. Y que democratizaba un poco la cuestión. Entonces, me parece que es como un ejemplo válido, ¿no?, la participación, cómo encauzar la participación popular en estas cuestiones. Compañero Rodolfo, ¿cómo te va? Un gustazo. Tomando ese mismo ejemplo, hay una parte de la reforma profunda del Poder Judicial que implica una reforma jurisdiccional. Pero hay otra parte que no. La conformación de la Corte, por ejemplo. ¿Qué opinión tenés sobre eso? ¿Ves factible? Todos los presidentes democráticos de Alfonsín para acá han hecho alguna movida al respecto. Incluso, ni hablar de la declaración de Macri, que nombró dos de los ministros que están ahora por decreto, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, ahora con el diario del lunes, por supuesto, yo veo que ha sido un error la estrategia del gobierno de no tocar la Corte al llegar de inmediato, al llegar al gobierno, digamos, con plena legitimidad. Hoy, con dos años de desgaste, con una elección perdida y con paridad en las cámaras, es más complicado avanzar en una reforma. Igual, por supuesto, la vocación y la voluntad es lo que guían las acciones, así que tranquilamente se puede discutir y... Pero bueno, es más complejo. Deberíamos haber, me parece haber, digamos, iniciado de inmediato, ni bien asumió Alberto, hacer retoques en la Corte, la cantidad de miembros, el funcionamiento. No es que ahora, después de dos años, se revela que funciona mal, o que defiende a los poderosos, o que está para garantizar, ¿viste?, los privilegios propios. No, esto tiene un montón de años de arrastre y... Había que haber aprovechado el momento de inicio, la legitimidad de inicio, le hubiera dado más posibilidades. Claro, eso es... Pero bueno, sigue siendo el camino, me parece, ¿no? Sigue siendo la... Y también otra... Bueno, el camino que han tomado ustedes, como comisión de la Cámara de Diputados, de seguimiento de la actividad de inteligencia, es muy interesante. ¿Por qué no nos contás un poco la denuncia que se hizo con Trayones y Bertuzzi hace pocos días? Claro, nosotros, desde la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, hicimos una investigación que duró un año y casi un año y medio, que, para hacerla, para que la gente la ubique, es la investigación de los Super Mario Bros., la banda de espías, que siguió y espigó a la clase política argentina, básicamente, a macristas, a kirchneristas, pero... Esa banda fue investigada judicialmente en Lomas de Zamora, inicialmente. Hoy la causa está en Comodoro Pi. En simultáneo con esa investigación judicial, la Bicameral de Inteligencia hizo una investigación parlamentaria respecto de las responsabilidades de las autoridades de la agencia en términos de su relación con la ley de inteligencia, en dónde hubo irregularidades. No se trata de una investigación judicial, sino de investigación parlamentaria. Y en esa investigación, te diría que, casi en espejo con la investigación judicial, se estableció con claridad que los Super Mario Bros. eran unos espías que estaban cumpliendo órdenes de las autoridades políticas de la AFI, es decir, de Gustavo Arriba y de Silvia Magdalena. Y también señalamos que había, estas dos personas cumplían órdenes del presidente de la nación, en ese momento. Pero, más allá de la cuestión de la intervención del presidente, lo cierto es que había mucha prueba, mucha evidencia de que Magdalena y Arriba conocían perfectamente lo que hacían estos espías, y no solamente que conocían, sino que les daban las instrucciones sobre a quiénes seguir, a quiénes espiar, qué objetivos trabajar, etc. Bueno, eso lo entendió el juez, lo entendió la mayoría de la comisión bicameral, no había otra cosa que entender. Y resulta que, después de las maniobras que se hicieron desde el macrismo para llevar esta causa a Comodoro Pi, termina interviniendo la Cámara Federal con el voto de los camaristas Lorenz y Bertuzzi, diciendo que, en realidad, todos los espigas, estos agrupados en la denominación los Mario Bros, eran cuentapropistas, que no respondían a las indicaciones e instrucciones de ninguna autoridad política de la AFI. Y entonces, revocó el procesamiento, revocó el procesamiento de Arriba, de Magdalena, y de Estefano, de un montón de personas. Todas vinculadas a la política. Contra toda lógica de sentido común, ¿no es cierto, Rodolfo? Claro, por supuesto. No solamente de... hay un latiguillo en la justicia penal que dice el imputado no podía ignorar tal y cual y tal otra cosa. En este caso, se utilizó el latiguillo en forma contraria, ¿es así? Claro, acá ignoraban todo, pero lo más asombroso es que, casualmente, los espías de razos, digamos, hacían seguimiento y tareas de inteligencia sobre objetivos que justamente le interesaban al macrismo. Era una casualidad de interés, de unos tipos que se mandaban solo, pero siempre sus trabajos coincidían con los intereses que tenía de información que tenía el macrismo. Pero bueno... Hasta intereses personales del expresidente, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, su hermana, exactamente. Por ejemplo, su hermana. Ahora, esa resolución de Leones y Bertuzzi, que es para lo cual fueron puestos ahí, básicamente, para hacer el dique de contención de estas investigaciones, esa resolución, la del cuentapropismo, entre otras cosas, esculpaba a Juan Sebastián de Estéfano, que en los hechos era el número 3 de la AFI. Era el delegado personal, era el delegado personal de Angelici en la casa. Resulta que lo esculpan en el fallo del cuentapropismo, diciendo que no tenía nada que ver, y una semana después aparece públicamente el video de la Gestapo, en donde de Estéfano hace todo lo que los camaristas decían que no hizo. Entonces, quedó en evidencia que se trata de un fallo direccionado, que no tiene ningún sustento en el derecho ni en la razón, sino en la necesidad de proteger a esta banda. Entonces, en función de eso, de esta tomada de pelo que significa este fallo, del insulto a la inteligencia, que implica considerar contrapropistas a tipos como estos, en el contexto de, en un contexto absolutamente probado, en donde todos los días aparecen cosas nuevas respecto de lo que fue el despionaje en esa etapa, y fundamentalmente una burla a la comisión que trabajó durante un año y medio, sacó un dictamen de 400 páginas, un informe de 400 páginas, con lujo de detalles sobre cómo se hacían los seguimientos, y estos tipos vienen a decir que, que eran los de, que nada tenía que ver arriba, Bagdalán, y ninguno de esos. Por eso le hicimos el pedido de juicio político como comisión, algo inédito en la historia, es decir, que una comisión del Congreso haya votado a avanzar con un pedido de juicio político o de manera oficial, porque no es que le hicimos Moró, Tailado y Valdés, sino que la hace la comisión en la general. Muy importante, avance en el campo de la búsqueda de ir resolviendo esta situación de anormalidades que tiene la justicia argentina. En el mismo orden de cosas, te pregunto, creo que ya no estás en el Consejo de la Magistratura, pero seguramente seguís al tanto de cómo van los concursos para reemplazar a Bertuzzi y a Bruglia, que todavía siguen siendo jueces, a pesar de que hasta la Corte dijo que no les correspondía ocupar ese lugar, pero los dejó mientras tanto, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, es que estas cosas raras que hace la Corte, pero esto es ilegal, pero bueno, siga, siga, hasta que se me cante, hasta que se me cante, lo cierto es que no, el concurso está terminado, el concurso está terminado y lo único que falta es que se voten las ternas en el plenario del Consejo para ser elevadas al Poder Ejecutivo y esa instancia requiere de los dos tercios de los votos del Consejo y bueno, y eso en una situación como la actual en donde la justicia está en el centro de la escena pública, pero fundamentalmente en la mira de Clarín y La Nación está complicado que se pueda avanzar ahora directamente ya con esa cuestión porque no... Bueno, es una cuestión que hay que hacer pública, hay que hacerla pública, esta demora y esta morosidad del Consejo frente a una oposición que no lo deja avanzar, eso es algo que nosotros nos tenemos que hacer cargo como sociedad de que no suceda y que si sucede que paguen un costo político. Claro, eso es a lo que me refería cuando hablaba de la necesidad de participación social, de participación ciudadana en todo esto, es decir, acá tiene que haber en el Consejo de la Magistratura un control, algún mecanismo de control directo con un consejero elegido directamente con o más o con otros, con algún sistema, pero no, no, no... Hubo un proyecto que se declaró inconstitucional de una forma también absurda que planteaba la elección popular de quienes dirigen un organismo que tiene tanta importancia para el funcionamiento del sistema, ¿no? del sistema democrático. Sí, 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 ya hubo alguna iniciativa, hay que insistir, pero lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que cualquier cambio profundo en la legislación, en los esquemas de organización y de gobierno del poder judicial tienen que partir de que también hay una corte que si no se cambia va a ser el dique de cada uno de estos proyectos, es decir, la corte está dirigida o está decidida a consolidar un estatus quo el estatus quo de hace años y y bueno, y estos proyectos, este tipo de proyectos molestan, ponen ponen en crisis esta digamos soledad con la que han con la que han manejado el un poder del Estado desde desde siempre estos sectores. Entonces, bueno, son varios los desafíos. Esta corte parece dispuesta a gobernar porque históricamente las cortes han puesto un coto por derecha, las cortes liberales y conservadoras, pero esta quiere legislar, flota leyes derogadas, hay un rango no solo de gobernabilidad sino institucional de la democracia que han juego. Sí, exactamente, pero también, por ejemplo, agrego otro punto al que decía el compañero recién, desde la Comisión Bicameral también fuimos por instrucción por encomienda de la Presidenta del Senado y del Presidente de la Cámara de Diputados fuimos a hacer una auditoría en la Oficina en la Dajudeco, en la dirección de Escuchas en la famosa Oficina de las Escuchas que depende de la Corte y fuimos a hacer una auditoría porque Lorenzetti cuando chupaba las medias al macrismo firmó un convenio con el Congreso en donde decía que claro, cuando recibía las escuchas en ese momento recibía las escuchas que Macri le sacaba a la Procuración entonces se hacía el Republicano y el Demócrata y firmó un convenio para que el Congreso eventualmente fuera el control del área y no sé qué bueno, obviamente chamuso para la tribuna hasta que perdieron reflotamos el convenio y se ordenó una auditoría en función de lo que dice ese convenio y se ordenó una auditoría en la Dajudeco y básicamente estuvimos tres meses trabajando en la Dajudeco estableciendo cuáles eran sus circuitos cómo fue conformada cómo eran los circuitos de información más que el área de escucha digamos toda la totalidad del funcionamiento de la oficina y lo que concluimos fue que fue una herramienta fundamental para el law firm fue una herramienta fundamental en la persecución y esa herramienta la conducía la manejaba la dirigía la Corte Suprema entonces por eso Rodolfo mucha gente en la calle mucho pueblo en la calle reclamando a esta Corte no se la va a sacar con declaraciones delicadas el pueblo tiene que como vos bien lo has dicho el pueblo tiene que interesarse y proponer y manifestar y hacer todo lo que haya que hacer para que este estado de cosas cambie hay una indignación que se mostró el primero de febrero y y bueno por eso también hombres como vos que ha trabajado el tema son valorados hoy en la opinión pública te agradecemos mucho tu intervención en el programa en Radio Rebelde la radio del compañero Luis de Liga que fue una víctima del Laufer y bueno estamos a disposición para lo que haya que difundir y lo que vos necesites bueno muchas gracias compañeros un abrazo grande saludos a todos un abrazo a Luis y quedamos en contacto y a disposición muchísimas gracias por este rol histórico que están cumpliendo no todo es lo mismo 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 que se está